Música Ellos les quitó la concesión, el de Agas, cuando la empresa no estaba para caducar, tenía que llevar una convocatoria, llevar a 60 días para recién ir a una licitación, pero al meter los coches de ellos, ahí como diciendo, ya está, eso es lo que ha pasado. De la municipal le dicen que la empresa no estaba cumpliendo con toda la documentación presentada y que ya había caducado la licencia. Bueno, pero ellos tenían que mandar, esperar 60 días y mandar una licitación. Sí, pero ellos tenían que caducar la empresa, y el día de que caducan la empresa tenía que haber mandado una intimación al dueño o al jefe personal, y no hizo eso. De un día para el otro, caducó la empresa y nos mandaron a otra empresa. ¿No han cobrado todavía el sueldo? No han cobrado todavía el sueldo. ¿Quién se los tiene que abonar? ¿Berreta o Alonso? Berreta había quedado de acuerdo en que se hacía el responsable de todo. Ahora no. Nadie se quiere hacer ese cargo de nosotros, de pagar los sueldos, nada. No hay nada. Oye, mañana es viernes y bueno. ¿Y hasta cuándo va a estar esta protesta acá? No sé. Hasta que se decida, ¿con quién van a quedar? ¿Con quién se va a hacer cargo de nuestro salario? O sea, por tiempo indeterminado van a estar los colectivos acá. En Berbus. Pero nosotros queremos volver a Berbus. ¡Gracias!